Hace mucho tiempo existió una deidad llamada Tezcatlipoca, que tenía el poder de observar el corazón, pero sobre todo la mente de las personas. Eso no parecía un gran poder, hasta que empezó a compartir la vida mirada de los dioses en las redes sociales. Bienvenidos a Tezcatlipoca tiene un blog, el programa que te advierte que Tezcatlipoca ya tiene redes sociales. Xolotl Hoy presentamos el legado de un dios rebelde. Según las fuentes históricas, hace mucho tiempo, en un tiempo mítico, en un tiempo antes del tiempo, todos los dioses se reunieron en Teotihuacán para arrojarse al fuego sagrado y crear el quinto sol. Pero se dice que hubo un dios perro llamado Xolotl que se rehusó a hacerlo por miedo o por cobardía. Pero, ¿es eso verdad? Bienvenidos a Tezcatlipoca tiene un blog, el programa que te advierte que Tezcatlipoca ya tiene redes sociales. ¡Comenzamos! Varios mitos relatan que hubo cuatro soles o edades en la que los dioses crearon al ser humano. Pero cada vez que lo hicieron, los resultados fueron horribles. Era como una cocina de los dioses. Unos hombres salieron demasiado duros, otros demasiado crudos y otros demasiado quemados. Así que los dioses decidieron reunirse en Teotihuacán para crear un nuevo sol y una nueva humanidad. Según este mito, una vez que los dioses acordaron la creación del quinto sol, esto se convirtió en un mandato supremo. A solas, Quetzalcóatl le decía a su pequeño hermano gemelo, ¿No te parece fantástico, Xolito, que nos aventemos al fuego sagrado? A lo que Xolito respondía, ¡Uy sí! ¿Vieras que no quepo de emoción? Y es que como hemos visto, Xolot era una deidad diferente a todas las demás, ya que parecía que no le emocionaban mucho los poderes que se le habían otorgado, y prefería estar en compañía de sus amigos perros. Además, que desde pequeño mostraba pensamientos críticos, poco comunes en el resto de los dioses. Pero si nos sacrificamos todos, ¿quién quedará para hacerse cargo? Pensaba Xolito. No obstante, Xolot se concentró para el gran evento, y hasta se compró un manual para arrojarse al fuego. A nuestra deidad se le veía en todos lados practicando clavaditos con sus amigos perros. Así llegó el gran día. Los dioses llegaron a Teotihuacán con sus mejores galas, y tomaron sus lugares de piedra. El último en llegar fue Huehueteot. Perdón, aquí es la fiesta, digo, ¡la ceremonia! ¡Dúchale! Siempre llega tarde, y eso que vive en el centro del cosmos. La ceremonia comenzó, y los grandes caracoles y tambores empezaron a retumbar en el firmamento. Al encender la enorme hoguera, solo uno de los elegidos tendría el honor de convertirse en el quinto sol, y ese fue Tecusistécate. Sin embargo, se acobardó en el último instante. Entonces, Nanahuachín, que era un príncipe enfermo y deforme, se colocó al frente, tomó impulso, y ¡zas! Se arrojó al fuego divino, emergiendo de la hoguera como un gran sol. Al ver esto, Tecusistécate, avergonzado se arrojó también a la hoguera, pero cayó en la ceniza y se convirtió en la luna. Finalmente, tal y como estaba planeado el resto de los dioses, tendrían que aventarse uno a uno en la hoguera, para iniciar la nueva era del mundo. Había llegado el gran momento, y Quetzalcóatl le guiñó el ojo a su hermano gemelo. El corazón de nuestro pequeño dios perro, se le salía del pecho por la emoción, y el temor a equivocarse. Pero en ese momento, los dioses presionaron a nuestro pequeño dios, lo cual hizo estragos en la pequeña cabeza del perro. ¡Ya que se aviente! ¡Que se aviente! ¡Que se aviente! ¡Que se aviente! Xoloc quería un poco de tiempo, pero en cambio recibió la presión de todos los dioses, y provocó que el pequeño perro huyera de jugar. ¡Agárrenlo! 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 En ese momento, el dios del viento, Hecatl, fue tras él. Al intentar escapar, Xoloc se convirtió en un maguey de dos pencas, en un maíz de doble tallo, y en un ajoloto. Tres cosas, que hasta antes de su rebeldía, no existían en el universo. Finalmente, fue atrapado y obligado a acatar, la orden de la gran sociedad, de los dioses adultos. La historia de Xoloc, nos muestra que al igual que muchos y muchas rebeldes, a lo largo de la historia, que se atrevieron a desafiar al sistema, Xoloc, finalmente sucumbió ante este, pero en su rebeldía, nos legó cosas, que no existían antes de él. Así, que ya lo sabes, cada vez que veas un ajolote, recuerda a Xoloc, la deidad que se atrevió, a desafiar al sistema. Una pieza única, del pequeño dios perrito, que aparenta estar contento, se encuentra en el Museo Amparo, de la ciudad de Puebla. Una pieza excepcional, que no puedes dejar de visitar. Abierto todos los días, salvo el martes, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!